Francisco, que sonriente, saluda a los fieles congregados en esta soleada y fría Plaza de San Pedro. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En el Evangelio de la liturgia de hoy, Jesús dice, no piense en que he venido a abolir la ley de los profetas, no he venido a abolir, sino a dar pleno cumplimiento. Esta es una palabra clave para entender a Jesús y su mensaje. ¿Qué significa? Para explicarlo, el Señor comienza diciendo lo que no es cumplimiento. La Escritura dice, no matarás. Pero esto para Jesús no basta si luego se hiere a los hermanos con las palabras. La Escritura dice, no cometerás adulterio. Pero esto no basta si luego se vive un amor salpicado por la doblez y la falsedad. La Escritura dice, no jurarás en falso. Pero no basta hacer un juramento solemne si luego se actúa con hipocresía. Así, no hay cumplimiento. Para darnos un ejemplo concreto, Jesús se centra en el rito de la ofrenda. Al hacer una ofrenda, Dios se correspondía a la gratuidad de sus dones. Era un rito muy importante. Era tan importante que estaba prohibido interrumpirlo, salvo por motivos graves. Pero Jesús afirma que hay que interrumpirlo si un hermano tiene algo contra nosotros para ir primero a reconciliarnos con él. Solo entonces se cumple el rito. El mensaje es claro. Dios nos ama primero, gratuitamente, dando el primer paso hacia nosotros sin que lo merezcamos. Y por ende nosotros no podemos celebrar su amor sin dar a nuestra vez el primer paso para reconciliarnos con quienes nos han herido. Así hay cumplimiento a los ojos de Dios. De lo contrario, la observancia externa puramente ritualista es inútil. En otras palabras, Jesús nos hace comprender que las reglas religiosas son útiles, son buenas, pero son solo el inicio. Para darles cumplimiento es necesario ir más allá de la letra y vivir su sentido. Los mandamientos que Dios nos ha dado no deben encerrarse en las cajas fuertes asfixiantes de la observancia formal. Pues de lo contrario, nos quedamos en una religiosidad externa y desapegada, siervos de un Dios amo en lugar de hijos de Dios Padre. Y Jesús quiere esto, que no sirvamos a un Dios amo, sino que a Dios Padre. Hermanos y hermanas, este problema no existía solo en tiempos de Jesús, sino también hoy. A veces, por ejemplo, oímos, Padre, no he matado, no he robado, no he hecho daño a nadie, como diciendo, estoy bien. Esta es la observancia formal, que se conforma con el mínimo indispensable, mientras que Jesús nos invita al máximo posible. Recordemos, Dios no razona con cálculos y tablas. Él nos ama como un enamorado, no hasta el mínimo, sino hasta el máximo. No nos dice, te amo hasta un cierto punto, no. El verdadero amor nunca llega hasta un punto determinado y nunca se siente satisfecho. El amor va más allá, no puede hacer menos. El Señor nos lo mostró dando su vida en la cruz y perdonando a sus asesinos. Y nos ha confiado el mandamiento que más, más aprecia. Que nos amemos unos a otros, como Él nos ha amado. Este es el amor que da cumplimiento a la ley, que da cumplimiento a la fe, que da cumplimiento a la vida. Así que podemos preguntarnos, hermanos y hermanas, ¿cómo vivo mi fe? ¿Es una cuestión de cálculo, de formalismo, o es una historia de amor con Dios? ¿Me conformo con no hacer el mal, con mantener la fachada, o intento crecer en el amor a Dios y a los demás? Y de vez en cuando me confronto a mí mismo con el gran mandamiento de Jesús. ¿Me pregunto si amo a mi prójimo como Él me ama a mí? Porque tal vez somos inflexibles para juzgar a los demás y nos olvidamos de ser misericordiosos, como Dios lo es con nosotros. Que María, que observó perfectamente la palabra de Dios, nos ayude a dar cumplimiento a nuestra fe y a nuestra caridad. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fructuventis tui Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Echancilla, Domini. Fiat mi, secundum verbum tu. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fructuventis tui Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ebermum caro factum est. Et habitarit in nobis. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fructuventis tui Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Grazie a Tua, en ques somos Domine, mentibus nostris infunde. Chianci renunciante, Christi, figli tui, incarnazione coniovium, per passione meiusa del crucem, a resurrezioni gloria perducamor. Per Cristo un Domino nostrum. Amen. Gloria a Patria et Figlio et Spiritui Santo. Siguterati in principio et nunc et semper, et in secula a seculorum. Amen. Gloria a Patria et Figlio et Spiritui Santo. Siguterati in principio et nunc et semper, et in secula a seculorum. Amen. Gloria a Patria et Figlio et Spiritui Santo. Siguterati in principio et nunc et semper, et in secula a seculorum. Amen. Profidelibus e Funtis, reciemeterna donnais Domine. Et lus perpetua luce a Deis. Reciechant in pace. Amen. Sint nomen Domini benedictum. Exoc nunc etusque in seculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Vi feci tu celum et te terra. Benedicat Vos, Omnipote Theus, Pater, et Figlius, et Spiritus Sanctus. Amen.